Un rico miró por su ventana y vio a un pobre sacando algo de la basura y pensó gracias que no soy pobre. El pobre vio pasar una ambulancia y se dijo a sí mismo gracias que no estoy enfermo. Mientras tanto un enfermo del hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y se dijo a sí mismo gracias que estoy con vida. Sólo el muerto no pudo agradecer nada. ¿Por qué no agradeces hoy por todo lo que tienes? Agradece por estar con vida por este maravilloso día. Pero para entender qué es la vida tienes que visitar tres lugares. Un hospital, una prisión y el cementerio. En el hospital verás que no hay nada más importante que la salud. En la prisión verás que no hay nada más precioso que la libertad. Y en el cementerio entenderás que la vida no vale nada. La tierra que pisas hoy será tu techo mañana. La realidad es que todos llegaremos sin nada y nos iremos con nada. Debemos agradecer cada día por todo lo que tenemos. ¿Y tú? ¿Por qué estás agradecido? Cuéntamelo. Te leo en los comentarios mis cuentos prestados. Lo tenéis de venta en Amazon para todo el mundo. Cuando lo compres, subo un vídeo y etiquétame. Yo te haré un dúo. Sé inquebrantable, invencible. Siempre creen ti. Pásatelo, pirata. Y recuerda que la vida es muy corta. Cuéntame, ¿para qué es corta la vida? Nos vemos en los bares. Chao, familia.